Nuestro amigo Diego Romero nos hace la siguiente pregunta. Hola compañeros, mi nombre es Diego y mi duda es la siguiente. ¿Qué es más efectivo para la pérdida de grasa? ¿El cardio de intervalos o el cardio lineal? Muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Qué es más efectivo para la pérdida de grasa? Bien Diego, hoy en día, sobre todo en internet, hay gran debate entre el cardio lineal o el cardio a intervalos. Yo, bajo mi propia experiencia, te aconsejo lo siguiente. Si vas a realizar un cardio entre 30 y 45 minutos, que es lo óptimo, te recomiendo que en la mitad, o al menos 20 minutos antes, lo hagas a intervalos. Me gusta siempre hacerlo de forma que haga dos minutos lineales y un minuto a sprint. Y el resto, los 20 minutos o 15 minutos restantes, solo a intervalos.